Bienvenidos a Cálculo XXI. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferencial lineal de primer orden. En este video voy a solucionar algunos ejercicios enunciados en el libro de los autores Boyce y Di Prima de la sección 2.1. El ejercicio 4 de esta sección dice que hay que encontrar la solución general de la ecuación diferencial Y' más 1 sobre X por Y igual a 3 coseno de 2X. X mayor que 0. Escribimos aquí la ecuación diferencial y la nombramos como la 1. Observamos que esta ecuación diferencial tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Con P de X igual a 1 sobre X. Así que para resolverla se utiliza el factor de integración Mu de X igual a exponencial de la integral de P de X de X. Aquí P de X es 1 sobre X. Lo sustituimos y esta integral da logaritmo natural de X. Y exponencial de logaritmo natural de X es igual a X. Así que el factor de integración Mu de X es igual a X. Multiplicamos la ecuación 1 por este factor de integración. Aquí lo indicamos, aquí lo hacemos, multiplicamos X por cada uno de estos términos. Ahora observamos que la parte izquierda de esta ecuación es la forma expandida de la derivada de un producto. De la derivada del producto XY. Entonces se escribe de esta forma. Ahora se despeja XY integrando ambos lados de la igualdad. Así que XY es igual a la integral de 3X por coseno de 2X. Esta integral que se resuelve por el método de integración por partes da 3 medios de X por coseno de 2X más 3 cuartos de coseno de 2X más una constante C. Ahora se despeja la Y que es la solución pasando esta X a dividir cada uno de los términos del segundo miembro de la igualdad. Así que Y es igual a 3 medios de seno de 2X más 3 cuartos de X a la menos uno por coseno de 2X más la constante C por X a la menos uno. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. De la ecuación diferencial aquí nombrada como la uno. En el programa MAPLE digitamos la ecuación diferencial Y' más Y dividido entre X. Y esto es igual a 3 por coseno de 2X. Intro. Ahora le pedimos al programa que solucione esta ecuación diferencial para la función Y. Entonces solver la ecuación diferencial para Y. Y nos da la solución que coincide con la que yo hallé ahora analíticamente. Solución del problema número 8 de la sección 2.1. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial. 1 más X a la 2 que multiplica la derivada de Y más 4XY. Todo esto igual a 1 más X a la 2. Esto elevado a la menos 2. Lo primero es dividir cada uno de los términos de la ecuación diferencial dada por el factor de Y'. Esto es por 1 más X a la 2. Ahora la ecuación tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. La forma estándar. Con P de X igual a 4X sobre 1 más X a la 2. Para resolverla se utiliza el factor de integración mu de X igual a exponencial de la integral de 4X de X sobre 1 más X a la 2. Si en el denominador hacemos la sustitución 1 igual a 1 más X a la 2, la diferencial de 1 nos daría 2X de X. Así que expresamos el numerador de esta fracción como 2X de X y sacamos este 2, 2 por 2 es 4. O sea, descomponemos este en dos factores. Y ahora esta integral nos va a dar logaritmo natural de 1 más X a la 2. Pasamos este 2 aplicando las propiedades de los logaritmos a multiplicar al exponente del argumento del logaritmo natural. Y la función exponencial natural del logaritmo natural son inversas. Así que nos va a dar mu de X igual a 1 más X a la 2, esto elevado a la 2. Ahora ya encontramos el factor de integración, multiplicamos entonces la ecuación 1 por ese factor de integración. Y observamos que en el miembro izquierdo de esta igualdad tenemos el desarrollo de la derivada de un producto. De la derivada del producto 1 más X a la 2, esto elevado a la 2 por Y. Para despejar este término, 1 más X a la 2, esto elevado a la 2 por Y. Esta integral nos da arco tangente de X. Adicionamos la constante de integración C. Despejamos Y, dividiendo cada uno de los términos de la ecuación entre el coeficiente de Y. De tal forma que la solución de la ecuación diferencial 1 es Y igual a 1 más X a la 2, esto elevado a la menos 2, por arco tangente de X. Más la constante C multiplicada por 1 más X a la 2, esto elevado a la menos 2. Ahora, en el ejercicio 10, nos disponemos a resolver un problema con valores iniciales. O sea, nos dan una ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales. Escribimos aquí la ecuación diferencial, aquí las condiciones, nombramos esto como la 1 y esto como 2. La ecuación diferencial en 1 tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto es una ecuación de esta forma. Y el coeficiente de la Y de P de X es igual a 2. Para resolverla se utiliza el factor de integración mu de X igual a exponencial natural de la integral de 2 de X. Esta integral da 2 de X. Así que el factor de integración es mu de X igual a exponencial natural a la 2 de X. Multiplicamos la ecuación 1 por el factor de integración dado en 3. Y observamos que el miembro izquierdo de esta igualdad es el desarrollo de la derivada de un producto. El desarrollo de la derivada del producto de la exponencial natural de 2 de X por Y. Observemos que aquí tenemos el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Y en el segundo término tenemos la derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Para despejar exponencial natural de 2 de X por Y aplicamos integral en ambos lados de la igualdad. Nos queda entonces que exponencial natural de 2 de X por Y es igual a la integral de X de X. Esta integral da 1 medio de X a la 2 más la constante de integración C. Despejamos Y dividiendo cada uno de los miembros de la igualdad entre el factor de la Y. Esto es entre la exponencial natural de 2X. Nombramos esta ecuación como la 4. Esta va a ser la solución general de la ecuación diferencial dada. Pero como nosotros tenemos estos valores iniciales, podemos hallar una solución particular que cumpla con estas condiciones. En esta ecuación falta por determinar el valor de la constante C. Eso se logra sustituyendo los valores iniciales dados en 2 en la solución general 4. Nos queda de esta forma. Hacemos las operaciones indicadas. Despejamos la C. Aquí factorizamos, despejamos C. Y C nos da igual a menos 1 medio. Sustituyendo este valor de C en 3. Encontramos que la solución particular es igual a 1 medio de X a la 2 por exponencial natural de menos 2X menos 1 medio de exponencial natural de menos 2X. Aquí factorizamos. Y también podemos expresar la solución particular de esta forma. Esta es la solución que cumple con estas dos condiciones. O sea, con la ecuación diferencial y con los valores iniciales. Aquí se sustituye de 5 en 4, no en 3. En MAPLE digitamos la ecuación diferencial de menos 2X más 2 veces Y igual a X que multiplica a la exponencial natural de menos 2X. X, intro. En pantalla nos aparece la ecuación diferencial. Vamos a resolver esta ecuación diferencial sujeta a las condiciones iniciales Y de 1 igual a 0. Resolver interactivamente nos aparece en esta pantalla la ecuación diferencial. Debemos ahora escribir las condiciones iniciales. Y de 1 igual a 0. Adicionamos. Aceptamos. Y ya tenemos aquí escritas las condiciones iniciales. Y aquí en el botón resolver simbólicamente, hacemos clic. Y ahora en resolver. Y encontramos la misma solución que yo hallé analíticamente. Esto nos da la seguridad de que hicimos las cosas bien. En el próximo video continuaremos con la solución de los problemas enunciados en el libro de los autores Boyce y de Prima. Los problemas de la sección 2.1. Que tratan sobre las ecuaciones diferenciales lineales. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.